Muy buenos días distinguidos amigos, bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, esta vez en la serie en la que dialogamos con los candidatos presidenciales de las diferentes fuerzas políticas que terciarán en los comicios del próximo domingo 5 de julio. Esta vez tenemos la honradora ocasión de tener con nosotros al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Sabinader, que por su condición de cautivo del coronavirus será transmitida y elaborada a través del sistema Zoom. Por eso queremos pedir de antemano excusas por cualquier falla de tipo técnico que ocurra durante la transmisión, porque esto se está logrando en seis o siete locaciones diferentes. Quiere decir que por cualquier lado puede ocurrir un fallo que trataremos de solventar de la mejor manera posible. El candidato a Binader está acompañado del señor Lisandro Macarulla, que es director del Gabinete Presidencial, de Pedro Silverio, que es el asesor económico, de Miguel Seara Hatton, que es el coordinador de políticas públicas del Gabinete Presidencial, Jochi Vicente, coordinador de la Comisión Económica del mismo Gabinete, y Alejandro Fernández, que es miembro del Gabinete Presidencial. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, y el editor político de Diario Libre, el periodista Abel Guzmán. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, licenciado Luis Abinader, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Como hacemos siempre, mostramos que todos estamos protegidos, eso incluye a don Luis, que yo le pedí que se quitara la máscara para que todos pudieran ver que él está en muy buena salud a pesar del coronavirus. Así es que, don Luis, bienvenido a este Diálogo Libre. Bueno, muchas gracias Adriano, muchas gracias Inés, Abel. Bueno, ya hemos pasado lo peor de esta enfermedad. Tenemos tres días sin fiebre. Tuvimos unos días difíciles, unos días bastante difíciles, pero ya como dije, lo pasamos y Raquel y yo hemos sido más o menos al mismo nivel y no hemos servido ella de enfermera y yo de enfermero. O sea que nos hemos complementado en esta parte. Pero gracias a Dios ya nos sentimos bastante bien, estamos sin fiebre y con más ánimo. Todavía, obviamente, nos quedan unos días de recuperación, pero muy contento de que el desempeño haya sido de esa naturaleza. Y las dos niñas de tres fueron dos afectadas y están prácticamente asintomáticas. Es una de 23 y otra de 18. Ustedes saben que a esa edad, pues, es bastante leve cómo le afecta la enfermedad. Pero estamos aquí para responder las preguntas de Diálogo Libre para Diario Libre. Muchas gracias, don Luis. Díganos, ¿cómo va la campaña en este último tramo? Hoy es lunes, quedan pocos días ya para la definición. ¿Cómo se siente usted en este momento de la campaña? Si tú sabes, Adriano, que la campaña tiene todas sus responsabilidades. La campaña tiene varios ejes y todos esos ejes de campaña, operativo, electoral, finanzas, administrativo, todos esos ejes tenían su responsabilidad, sus equipos, y esos equipos han continuado a trabajar. Y lo que hemos hecho en cuanto a la representación física, territorial, es que hemos hecho varios frentes de campaña, y en esos frentes ha estado José Ignacio, ha estado don Hipólito, que se ha integrado bastante también, ha estado también, obviamente la vicepresidenta que nos ha representado, y todo un grupo de líderes del partido que se han ido desplazando a todas las provincias donde, para no, que no sientan que no tienen presencia del liderazgo. Y algo además es que previo a ser declarado con COVID-19, ya en estos últimos dos meses, nosotros con la ruta solidaria, Adriano e Inés, habíamos recorrido prácticamente el país. O sea, yo había recorrido el país completo. Ningún político había recorrido el país como lo hice yo en los últimos dos meses, digo, y como lo he hecho en los últimos meses y años. Entonces, ya la única provincia que yo no había recorrido, pero que sí había ido Raquel, era Pedernales. O sea que, de hecho, han estado con nosotros, y han podido siempre conversar, y yo durante toda esta campaña he estado muchas veces en todos los municipios y distritos de nuestra República. Perdón, Inés. Perdón, Inés. Y en términos que es lo más importante, en términos de las encuestas, pues, como todas las encuestas apuntan, nosotros nos vamos cómodamente en una primera vuelta. Muy bien. Don Luis, muchísimas gracias, primero, por recibirnos hoy en esta situación. Y mi pregunta va más, mi primera pregunta va más por el tema económico. ¿Cuál es su máxima o su mayor preocupación en esta realidad que cambia cada semana, cambia o cada día cambia los números del desempleo, de la apertura? ¿Cuál es su preocupación actual? En este diálogo libre me hice acompañar de manera virtual de nuestro equipo económico, que está aquí presente, Lizano Macarulla como director del Gabinete Presidencial, Miguel Ceara, que es el director de Políticas Públicas, Pochi Vicente, que es el director de la parte económica, y conjunto también a miembros destacados de nuestro equipo, que es Pedro Silverio y Alejandro Fernández. Esa es nuestra mayor preocupación junto con el tema de salud, porque va unificado también uno con el otro. Tenemos también que mejorar el tema de salud para poder también llegar a la normalización de la situación económica. Nosotros desde el primer día, Inés, hemos estado evaluando la situación económica del país. Fíjate que a los dos días de ya haber pasado las elecciones municipales y el presidente hablar y empezar a tomar las medidas especiales en relación con la pandemia, ya nosotros habíamos anunciado la necesidad de un salario mínimo universal de los 10 mil pesos, que es diferente al que ellos han estado dando de 8 mil 500. No digo solamente diferente en cuanto al monto, sino que esos 8 mil 500 es si están empleados. O sea que ahora, si a miles de esas personas lo liquidan o lo temporalmente están fuera de sus trabajos, pues no van a recibir el FASE. El planteamiento de nosotros era de 10 mil pesos como un salario universal a los trabajadores formales e informales que perdían sus empleos, porque nosotros sabíamos lo que venía, lo que se llamaba la precrisis, que era lo que estábamos en ese momento, y la crisis donde nosotros estamos ahora. Entonces, yo creo que tenemos que dividir la solución económica, Inés, en dos aspectos. Primero, en atender este momento coyuntural de gravedad de emergencia y ir caminando con un plan específico ya hacia la normalización de las actividades económicas. En ese sentido, nosotros pensamos que debe de establecerse ese salario, como dije y repito, universal de los 10 mil pesos, que debemos de mantener también las ayudas de solidaridad, como se había planteado, y nosotros lo habíamos planteado desde el primer día también, todo el gabinete social, extenderlo y de esa manera también solucionar el problema del exceso de producción en el campo, comprar los excesos de producción, excesos por el momento de producción que hay en todas las áreas de la agropecuaria, llevarlo al gabinete social y repartirlo en todos los barrios y sectores que así lo necesiten. Duplicar en estos meses lo que es el presupuesto de salud. Es bueno que ustedes conozcan que no ha habido un verdadero reajuste del presupuesto. Siguen los mismos dispendios, siguen muchísimos gastos que no deben de ser. Este presupuesto tiene que ser un presupuesto de emergencia, que nosotros tenemos que debimos hacerlo desde el principio. Y entonces, esa es esta primera, esta etapa de emergencia. Entonces, viene lo que tiene que ser el relanzamiento, ese relanzamiento para llegar a una normalización de la economía. Y eso implica incentivos fiscales especiales en el área de la construcción, que es la actividad económica que más rápido puede activarse, en la construcción de viviendas de bajos recursos, que al mismo tiempo estamos atendiendo necesidades que son de mucho tiempo, y una masiva construcción de viviendas de bajos recursos. La construcción de los acueductos, empezar la construcción de todos los acueductos del país, que con menos de 40 mil millones está presupuestado, que se pueden construir. Y con eso podemos conseguir financiamiento prácticamente a tasa cero de organismos multilaterales y a plazos muy convenientes. Todo lo que es también financiar las MIPIMES, que están en una situación muy difícil, las pequeñas y las medianas empresas. El cooperativismo también en esta etapa juega un rol especial en ese financiamiento. Financiar y potencializar las exportaciones que en este momento tienen mercados, y especialmente las de Zona Franca, para sostener el empleo. El sector agropecuario también, para mantener la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Todo eso es parte de todo el relanzamiento que tenemos que hacer para llegar a una normalización de la economía que tiene que ir de la mano también con la apertura del turismo. Ahora, y tengo que salirme del aspecto económico para ir un poco al aspecto de salud, Inés. El tema es que durante estos meses de cuarentena no se ha actuado de la manera correcta como ha debido actuarse, y no se ha logrado una educación de mantener el distanciamiento social, de obligar a las mascarillas. Como en muchísimos países que han pasado perfectamente a otras fases, porque se ha educado a la población, se ha tenido a la policía en la calle tratando de cumplir con estos protocolos. Sin embargo, eso no ha pasado en nuestro país. Sobre el tema económico, a mí me gustaría que tanto Miguel Seara como Hochi abundara sobre los planes que tenemos nosotros en tema del tanto del momento de este especial de seguridad a toda la población, como también en el tema del relanzamiento de la economía. Bueno, saludos a todos. Yo creo que es importante establecer que tenemos siete grandes prioridades. Crear siete grandes objetivos. Crear medios de vida, garantizar la salud de la población, generar divisas, generar empleos, garantizar un impacto territorial, mejorar la calidad del gato y enfrentar el problema de la construcción de la impunidad. Para eso, como señalaba hace un momento nuestro candidato, vamos a dar prioridades a unos cinco sectores, seis sectores. El tema agrícola, que tiene que ver con todo lo que es abastecimiento de productos alimenticios y cultivos de ciclo corto y, en la medida de lo posible, poder generar exportaciones. El tema de la vivienda, que tiene que ver básicamente con vivienda social, vivienda de bajo costo y reparaciones de vivienda. El área de las MIPIME, que es un sector fundamental para generación de empleo, garantizar toda la idea de toda la necesidad de crédito, el Fondo de Garantías Recíproco. El tema de salud, dándole prioridad a la salud primaria. El apoyo a los municipios, porque hay que llegar al territorio, hay que llegar a donde vive la gente, y eso implica darle apoyo a los municipios. Y inversión en infraestructura de agua, por ejemplo, todo lo que son reservorios, limpiar canales, actividades de corto plazo, que en los primeros 135 días que terminaría para terminar este año, en el gobierno, nos daría la base para sostener la actividad económica y empezar a recuperar la economía del país. No sé si... Muy bien. Don Abel. Don Luis, esta etapa final de la campaña nos ha sorprendido con un peregrinaje a la Junta Central Electoral por parte del partido de gobierno. Está sometiendo a los candidatos, a varios candidatos del PRM, acusados de narcotráfico, gente que ha sido deportada. ¿Cómo usted evalúa esta estrategia? ¿Cómo le está afectando a su partido, a su candidatura, esas acusaciones del PLD? Bueno, nosotros sí hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es denunciar el uso y el abuso de los recursos del Estado. Pero en el caso de ellos, es la típica desesperación del que está perdido, del que sabe que no tiene ninguna forma de ganar la presión. Y una desesperación con inventos, con mentiras, con calumnias, calumnias como las que se inventaron de que yo era el responsable del sabotaje a las elecciones, y usted se recuerda que acusaron a un coronel y a un técnico de claro. Imagínese un gobierno que es capaz de crear un expediente de esa naturaleza. ¿De quién no va a ser capaz cuando sabe que está a dos semanas ya de perder unas elecciones? Es capaz de cualquier cosa. Este gobierno está desesperado y sin límites. Sin límites en sus acciones. Por lo tanto, esperemos cualquier cosa de este gobierno de aquí hasta el 5 de julio. Lo que sí, nosotros nos defenderemos sencilla y puramente con la verdad y con nuestra hoja de vida que ha sido transparente, tanto la mía como con la de mi familia, que lo que ha hecho es servir a este país y no ir a servirse al gobierno y hacer negocios al gobierno. Muy bien, doña Inés. En el tema del presupuesto, Pedro Silverio, miembro de su equipo, escribió en Diario Libre el viernes pasado un análisis bastante duro. Y en ese mismo día, Educa pedía que se mantenga el 4% para la educación. En este tema, ¿cuál sería su opinión? Bueno, el 4% es una ley que nosotros tenemos que cumplir. Lo que sí tengo que decirle es que al llegar al gobierno el 16 de agosto, Inés va a ser un gran desafío. Nosotros armar un presupuesto para el 2021, pero la educación es y será, primero vamos a cumplir con la ley y nosotros siempre será una prioridad en términos de la coyuntura y de la crisis, como también en temas permanentes. Y una educación que realmente cumpla con los objetivos, que establezca objetivos cada año de superación. Y si no se cumplen esos objetivos, entonces la ejecución no es la correcta. Y sea quien sea quien tenga ese ministerio, tiene entonces que dejar esa posición y que ven una persona que pueda realmente cumplir con esos objetivos. que ha sido un fracaso en este gobierno que después de 7 años, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los indicadores internacionales, después de 7 años de aplicar el 4%, no ha mejorado ninguno de los indicadores básicos de la educación. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, en mantener y cumplir la ley del 4%, del Producto Interno Bruto, y también de mejorar de manera drástica la calidad de la educación con una reeducación de nuestro cuerpo de profesores y mejorando también el currículo. Por ejemplo, hoy en la República Dominicana todavía lo que tenemos es horario extendido. No hay tan extendida, hay horario extendido. Son dos cosas diferentes, porque después del almuerzo no se ha podido establecer lo que desde la coalición con la educación digna hace 8 años se había programado, de los talleres a los estudiantes para darle cursos en diferentes áreas según las regiones del país. Nada de eso ha podido establecer. Por lo tanto, con nosotros es, con el gobierno del cambio, es que viene la verdadera revolución educativa para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Retomando el tema del presupuesto, decía Pedro Silverio, de su equipo económico, que el presupuesto suplementario fue pensado como si el año terminara en agosto y el año sigue hasta diciembre. Evidentemente, con la caída de las recaudaciones y todo lo demás, ustedes van a tener que replantear los ingresos del gobierno a los fines de poder financiar los diferentes programas. ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Cómo ha afectado sus planes esta situación que ha disminuido notablemente los ingresos del gobierno? Para los próximos tres meses, que les tocarán septiembre, octubre, noviembre y diciembre, entre cuatro meses, más el año 21. Bueno, es así, Adriano. Eso, indiscutiblemente, vamos a tener que los primeros meses, desde el 16 de agosto hasta diciembre, nosotros poder hacer a los ajustes de lugares. Estamos en un estado de emergencia en la República Dominicana y tenemos que adaptarnos a ese estado de emergencia. Tenemos que tener una especial atención al sector salud, que por cierto, quiero decir, que previo a la pandemia, ya nosotros tenemos previsto 40 mil millones de pesos más al sector salud, porque sabíamos las debilidades de este sector que tuvieron al desnudo con la crisis. Entonces, esos tres meses van a ser tres meses de ajustes para nosotros entonces venir con un presupuesto que nos va a permitir desarrollar nuestro programa de gobierno original y donde nosotros esperamos también que con las medidas que iniciaremos a partir de agosto podamos ya empezar a ver la normalización de la economía a final de año. Sobre esto, me gustaría que Jorge y el mismo Pedro pudiesen abundar sobre los planes que tenemos en esta pregunta. Adelante. Sí, bueno, como decía Luis y Adriano, tú también mencionaste algo. Obviamente, la crisis cambió un poco los planes que teníamos, porque ahora la prioridad tiene que ser atender la crisis y garantizar de que no haya medidas masivas de empleo. y eso nos impone unos grandes retos en el financiamiento de todo esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer y que estamos comprometidos con hacerlo es eliminar todo lo que tiene que ver con el dispendio del gasto público para poder crear lo que nosotros hemos llamado disponibilidades que podamos utilizar para financiar esos proyectos que ha mencionado Luis, el incremento en la salud, el mantenimiento del presupuesto de educación, pero estamos conscientes de que en el muy corto plazo, aunque vamos a eliminar todo ese dispendio, todavía va a ser necesario mayores recursos para el financiamiento de todos estos programas. Y por eso, otra parte fundamental dentro de nuestros planes en el muy cortísimo plazo es obtener los recursos de financiamiento para el apoyo que vamos a necesitar para este presupuesto que termina en el 2020 y lo que tiene que ver en el 2021. Y dentro de las cosas que nosotros hemos hablado dentro de este tipo es hay que sentarse con un organismo multilateral. Hay, por ejemplo, deuda que es poca, cerca, si no me equivoco, cerca del 20% de la deuda externa es con un organismo multilateral. Nosotros tenemos que sentarnos con esos organismos y negociar con ellos algún tipo de flexibilización en el pago de las amortizaciones que corresponden al año 2020, a lo que queda del año 2020, 2021 y quizás hasta el 2022. Tenemos que buscar más recursos, tenemos que tocar otra vez la puerta de esos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el FID, para poder obtener los recursos que vamos a requerir para este relanzamiento de la economía y el apoyo de las actividades para evitar la pérdida de empleo. No sé, Pedro, si quisiera ahondar un poquito más. Sí, yo me quiero referir a la parte del presupuesto complementario, que ciertamente es una muestra de los niveles de transparencia con los que el gobierno maneja en sentido general su gestión pública, prevé en este caso lo del presupuesto, porque en primer lugar el gobierno hizo un énfasis de un déficit de un 5%, que dada las informaciones que están contenidas en ese presupuesto complementario, probablemente sea el 5% de déficit que el gobierno va a dejar al 16 de agosto, pero van a ocurrir unas necesidades de financiamiento en los programas de relanzamiento de la economía, que probablemente van a implicar un incremento del déficit fiscal en aproximadamente dos puntos porcentuales más. De hecho, The Economist, en un análisis reciente de hace dos días, está planteando que el déficit fiscal en la República Dominicana será de 6.2 a final de año. Yo creo que todavía es una cifra bastante conservadora, pero un gobierno que va a entrar nuevo con programas sociales que no se pueden detener porque estos programas tienen que ser mantenidos hasta que se normalice la economía, tendrá necesidades adicionales de financiamiento. Pero además, el gobierno no explica en ese presupuesto complementario cuáles son los supuestos macroeconómicos que están en los cálculos de esas cifras. Imagínense ustedes si no se dice cuál va a ser la tasa de cambio que el gobierno está considerando para final de año o el promedio de la tasa de cambio para lo que resta del año, ¿de qué manera puede establecer un valor en el presupuesto de los compromisos en moneda extranjera que tiene la República Dominicana que tiene el gobierno para lo que resta de año? Entonces, estos son elementos que son necesarios incluir y que revelan también una concepción del Estado o una falta de concepción de la continuidad misma del Estado. Ese hecho también puede ser listo en el sentido de que nuestro candidato desde un principio planteó al gobierno la necesidad de aunar los esfuerzos para juntos crear las condiciones para enfrentar los desafíos de la pandemia del COVID-19. El gobierno ignoró siempre esa propuesta de nuestro candidato y ahora ignora también porque unilateralmente genera un presupuesto complementario con este nivel de opacidad sin tomar en cuenta esa propuesta y la continuidad del Estado. Don Llero, pero yo quiero apuntar aquí... Perdón, a ver, sí. Quiero apuntar, Adrián. Mira, decía Jack Welch, un famoso gerente que recuperó llena de eléctric en un momento y que ha sido un escritor con mucho de aspectos gerenciales pero también de aspectos económicos. Que cualquier gerente puede administrar bien el largo plazo. Que cualquier gerente pueda administrar bien el corto plazo. Pero que el buen gerente es el que puede unificar el corto plazo con el largo plazo. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es esta coyuntura especial que tenemos. Primero, no desampagar a nadie en la República Dominicana. Mantener a todos dándole la ayuda necesaria para que no pase hambre, para que la salud pueda ser una salud digna y atender la pandemia y mantener todos los servicios básicos del gobierno de manera digna. Eso es fundamental y eso hay que lograrlo de cualquier manera. Pero al mismo tiempo nosotros estamos planificando para entonces hacer ese relanzamiento de la economía empezando el 16 de agosto que nos lleve a la normalización a finales de año. Y nosotros estamos optimistas. Yo he visto estudios de mercado que se han hecho algunos firmas hoteleras importantes sobre el deseo de viaje de especialmente los norteamericanos los canadienses incluso europeos y hay un enorme deseo de viajar. Incluso los hoteles en México que están abriendo los hoteles en Jamaica que están abriendo los hoteles que más tarde están tienen planificado una apertura son los nuestros porque no ha habido una buena coordinación con el Ministerio de Turismo ni con el gobierno de tal manera lo que quiero decir es que el país puede tener la mayor seguridad de que no se va a quedar nadie desamparado de que por una vía del gobierno o por otra nosotros vamos a atenderlo en esta etapa especial. Claro y que vamos a preparar entonces las condiciones para que puedan pasar de esta etapa especial al empleo permanente que ya tenían o lo que vamos a crear con los planes que tenemos nosotros ya originales en nuestro plan de gobierno. Muy bien. Ahora sí, Avento. Precisamente siguiendo ese tema don Luis y su equipo económico usted entiende que dado que se pospuso la fase 3 de la desescalada el país está preparado para recibir vuelos a partir de julio principios de julio y de una apertura del turismo y de los hoteles ¿qué ha faltado si no es así? Mira lo que yo creo es que nosotros tenemos que estar preparados si cumplimos con los protocolos establecidos nunca vamos a estar preparados a ver si no se cumplen con los protocolos de distanciamiento social con los protocolos de que todos tenemos que llevar mascarillas fuera de de nuestro hogar si esos protocolos tenemos que cumplir si nosotros hubiésemos seguido esos protocolos desde el principio hubiésemos perfectamente estado en la fase 3 y por qué otros países realmente nosotros hemos fracasado porque no hemos tenido una buena gerencia una buena educación una buena implementación de esos protocolos sanitarios como lo han hecho en otros países entonces yo creo que si hacemos y practicamos esos protocolos sanitarios creo que perfectamente podemos ver ya pasar a una fase 3 y empezar la reapertura y normalización del protocolo pero todo depende de que se cumple ese protocolo Don Luis en cualquier encuesta se revela que la corrupción y la impunidad son el talón de Aquiles del PLD ¿qué se puede esperar de su gobierno a partir de agosto en el caso de que llegara? Inés si me sigue diciendo Don, te voy a decir Don Inés me encanta también no, pero te voy a mantener a Inés con la juventud Inés si hay algo que el país quiere y necesita el país que cambie es la institucionalización de nuestro país y la institucionalización la institucionalización habla de cero impunidad y de obviamente combatir la corrupción el gobierno nuestro yo reitero aquí va a tener un ministerio público políticamente independiente que va a ser difícil quizás hacerlo en este primer momento por una modificación constitucional pero que de hecho nosotros lo vamos a hacer nombrando una persona políticamente independiente y con las instrucciones específicas de que no recibe y no recibe órdenes de nadie sino solamente que va a seguir la ley y la constitución de nuestro país si al mismo tiempo nosotros a través de la contraloría que es el organismo interno de control hacemos auditorías semestrales como la vamos a hacer eso es auditoría constante y permanente que lo podemos hacer por los sistemas de informática no lo permiten y eso no va a afectar las actividades diarias y una cámara de cuentas verdaderamente independiente eso quiere decir que se le van a dar los recursos que disponible y una persona que sirva que tenga el respeto de la sociedad si nosotros tenemos esa cámara de cuentas además de la contraloría aunque es interno y tenemos esa procuraduría este país va a cambiar y con la decisión firme Inés de que no importa quien lo haga yo se lo he dicho a mis compañeros aquí en el gobierno no va a haber ningún tipo de personaje de trato especial todo el mundo va a tener el mismo nivel ante la ley empezando con el presidente de la república este país tiene que cambiar y este país va a cambiar con nosotros en términos de corrupción que no le quepa nadie la menor la menor tomando de nuevo el tema de los temas interesantes usted habló de los acueductos y yo creo que es muy importante que cada ciudad tenga su propio acueducto algunos muy obsoletos en la actualidad pero para eso se necesita un mejor cuidado del medio ambiente no solamente en términos de la siembra de árboles y la protección de las cuencas sino también el ambiente de las ciudades qué planes tiene y además crea mucho empleo qué planes tiene Abinader Luis Abinader en términos del medio ambiente Adrián voy a pasar un poquito los acueductos tú sabes que el presupuesto de Inagua está bajo bajo el presupuesto de salud fíjate si es tan importante que el agua es salud o sea sin calidad de agua no tenemos una buena salud incluso los altos niveles de mortalidad infantil se atribuyen en parte a la calidad del agua en nuestro país por lo tanto eso es fundamental y eso cuesta poco menos de 40 mil millones de pesos que nosotros vamos a buscar el dinero para en cuatro años construir todos los acueductos del país eso es sin las fuentes de agua es decir sin las impresas sino arreglar y construir acueductos regionales que salen más baratos salen más económicos en todo el país y además vamos a crear fin de incomisos para que sean administrados por alianza público-pivada de tal manera de que podamos tener unos mejores resultados y no se politice algo tan importante como es el caso que se han politizado las corporaciones de acueductos alcantarillados en nuestro país que tenían ese origen de una alianza público-pivada en cuanto al medio ambiente lo primero que vamos a tratar incluso en el poco periodo de transición que vamos a tener pero vamos a trabajar es en aprobar la ley de ordenamiento territorial es una ley de uso de suelo es una ley que está para mí de las leyes más o la ley más importante que está pendiente y por cierto la más importante para el medio ambiente que es que de una vez y por todas nos va a decir qué tenemos que cuidar qué áreas tenemos que cuidar qué podemos desarrollar y eso ha pasado años en el congreso y no ha habido un solo gobierno que se preocupe incluso esa ley debió ser aprobada previo al ministerio de medio ambiente entonces ahora en los últimos tiempos y creo que a esto se refiere hemos visto con vergüenza hemos sufrido en la gran capital esos vertederos a cielo abierto que son el ejemplo de toda una contaminación nosotros vamos a establecer un fondo especial para desarrollar todas las industrias del reciclaje en nuestro país ya no es un vertedero o un relleno sanitario que tenemos que hacer nosotros tenemos que irnos ya al reciclaje ya es factible económicamente que la basura pueda producir energía y con las reformas que vamos a hacer al sistema de energía de nuestro país podemos establecer que esa energía inmediatamente pueda venderse al mismo municipio lo que se llama la economía circular la vamos a impulsar ya el yo espero que en esos cuatro años que yo que el país no vea un solo vertedero a cielo abierto en la república dominicana eso sencillamente es una barbaridad cada vez que yo paso por los pueblos y veo esos vertederos a cielo abierto veo es la cara del subdesarrollo es la cara de la insalubridad de la contaminación nosotros le vamos a dar especial atención y lo bueno de todo eso Adriano es que en la gran mayoría de los casos no necesita de los recursos públicos y que se pueden hacer con alianza público-privada que va a ser una herramienta de mucha ayuda para nuestro gobierno en la creación de empleos y también en la en la en la reactivación económica que nosotros planteamos muy bien don Abel don Luis está cada día creciendo el número de países que están permitiendo dando la luz verde para el voto en el exterior sin embargo hay quejas de que algunas personas han sido trasladadas o no están en el padrón en los Estados Unidos ¿cómo evalúa usted el proceso si está conforme como lo ha estado llevando la Junta Central Electoral el voto en el exterior? Yo quiero decir que eso ha sido una lucha tremenda porque el partido de gobierno no quería no quería el voto en el exterior y se opuso e hizo todas todas las estrategias de obstáculos posibles para eso hemos estado estudiando de que hay dislocación en el voto en el exterior y estamos en proceso de solucionarlo pero si esas denuncias han sido verdaderas y estamos estudiando cómo solucionarlo conjuntamente con nuestros equipos en el ámbito Luis habría que pensar entonces que pronto vamos a tener que hablar otra vez de los temas pendientes como el pacto fiscal ¿qué tienen previsto para eso? Bueno usted sabe Inés que el previo según la estrategia nacional de desarrollo previo al pacto fiscal tiene que venir el pacto eléctrico porque sucede que la mitad del déficit del sector público no financiero proviene del déficit específicamente de la distribuidora del sector eléctrico pero específicamente de la distribuidora entonces nosotros estamos dispuestos primero a discutir rápidamente el pacto eléctrico para ver y planificar cómo vamos eliminando ese déficit porque es fundamental y también discutir un pacto fiscal ahora que se entienda que el pacto fiscal porque mucha gente cree que el pacto fiscal es una reforma tributaria para aumentar los impuestos y no es así el pacto fiscal significa primero mejorar la calidad del pacto público que es lo primero que vamos nosotros a realizar y vamos a empezar a partir del 16 de agosto a partir del 16 de agosto nosotros vamos a empezar con un plan de eficientización de los recursos públicos entonces ahí ya vamos a ir trabajando eso es parte esencial del pacto fiscal y eso nos va a tomar esos tres meses primeros de gobierno la eficientización y mejorar la calidad del gasto público que usted perfectamente sabe que es la queja principal de los organismos económicos nacionales e internacionales entonces ahí viene una reforma tributaria esa reforma tributaria va a ser una reforma donde en vez de aumentar las tasas nosotros vamos a disminuir las tasas y nosotros vamos a hacer una reforma progresista que quizás dentro de lo negativo de toda esta crisis nos va a ayudar a solucionar muchas distorsiones que tiene nuestra economía y muchas de esas distorsiones están también en el código tributario impuestos cuya administración cuesta más que lo que cobran impuestos que tienen prácticamente cobros insignificantes lo que hacen es que detienen la actividad económica y nosotros ya tenemos varias propuestas de una reforma tributaria que donde va a venir las tasas hacia abajo una mayor cubrir una mayor base y que nos va a permitir el verdadero desarrollo económico y social de la república dominicana y que nos va a permitir entonces en cuatro años crear 600 mil nuevos empleos cuando hay todas las condiciones internacionales aún con esta pandemia Inés de nosotros poder aprovecharnos de situaciones geopolíticas entiéndase las diferencias comerciales China y Estados Unidos para nosotros atraer muchísimas empresas hacia la república dominicana tanto en un estatus normal como de zona franca y que van a crear y que es parte de cómo nosotros vamos a crear conjuntamente con el turismo conjuntamente con la agropecuaria conjuntamente con muchos otros nuevos sectores de la economía que vamos a impulsar vamos a crear 600 mil nuevos empleos en cuatro años decía un economista amigo muy admirado que uno de los problemas de la creación de empleo en la república dominicana es la dualidad de sistemas que tenemos el sistema de zona franca que no paga pero tampoco puede vender aquí excepto cantidades muy mínimas y el sector industrial que está penalizado de muchísimas maneras incluyendo los costos como el de la electricidad y la queja en estos días es que la factura ha llegado más alta a pesar de que se está produciendo menos y algunos negocios están cerrados y la queja de que el gran creador de empleo aquí es el Estado que no produce bienes tangibles sino bienes públicos pero que significa una carga extraordinaria para el contribuyente el plan vuestro en el campo industrial implica alguna revisión de las tasas que paga por ejemplo la industria nuestra con relación a la zona franca o envuelve también alguna disminución del tamaño del Estado mira lo principal aquí Adriano es que nosotros le vamos a dar el mismo tratamiento a la industria local en lo que se refiere a las exportaciones que se le dan a la zona franca o sea los mismos incentivos fiscales que reciben la zona franca para las exportaciones nosotros se los vamos a dar a la industria local entonces eso va a facilitar el de que se puedan establecer las industrias para producir localmente y también incluso tendrían esa facilidad de que tendrían tanto en el impuesto a las ventas como en los bueno ya lo tienen en el caso del ITEBI pero en la parte del impuesto sobre las ventas lo vamos a tratar la parte de las exportaciones en las mismas condiciones que la zona franca que tú sabes que ha sido una petición de muchos años y que además es correcto y es justo y le va a convenir a nuestro país yo creo que nosotros podemos continuar con la zona franca continuar con la industria y con la industria local e incentivarla tú puedes estar seguro también que con las medidas que vamos a hacer nosotros en lo que se refiere a la a los los cambios en el sector eléctrico la energía y especialmente para los no regulados la energía va a ser mucho más competitiva y mucho más los precios van a ser mucho más atractivos de tal manera que podamos competir también con los países de la región en ese término y el otro aspecto también es en el aspecto del transporte local que vamos a eficientizar el costo del transporte local para que también ese no sea otro obstáculo de la competitividad en la República Dominicana muy bien ¿cómo está preparado su equipo de campaña para el día de el ejército electoral que ustedes tienen los llamados reporteros que van a tener en las mesas en los colegios electorales logísticamente ya los recursos el personal de cuánto dispone para enfrentar a la maquinaria del gobierno mira ya las elecciones prácticamente nuestras están montadas están insistiendo en la educación pero prácticamente nuestras elecciones están montadas y un ejemplo fue lo que pasó el 15 de marzo si tú ahí tú pudiste ver el ejército nuestro en las calles buscando votos y ganando elecciones y ahora con mucho mayor pasión con mucho mayor énfasis tú lo vas a ver también buscando votos en las calles llevando a la gente a votar con la pasión con la ilusión de que es obligatorio un cambio en la República Dominicana y de que esta pesadilla la vamos a dejar atrás por lo tanto nosotros estamos preparados y lo que el día 5 de julio tú va a ver no un partido no es un partido tú va a ver un pueblo organizado a través de un bloque de partidos que va a ir con la decisión de hacer un gran cambio en la República Dominicana eso es lo que veremos en el 5 de julio Se ha quedado yo creo sin responder una pregunta de las que ha hecho el señor director es en relación al adelgazamiento del Estado si estaríamos pensando en una reducción de la nómina pública Nosotros estamos pensando en una eficientización de todo el aparato del gobierno porque mira lo que pasa en el caso al momento tú ves sobran personal en otras en unas áreas pero lo que hemos visto es que falta muchísimo personal sanitario en la República Dominicana faltan muchísimas enfermeras tú ves médicos desempleados pero faltan médicos especialistas en todo el territorio nacional que yo he podido que he podido ver y contactar entonces en ese sentido Inés nosotros vamos a hacer una readecuación y una eficientización del aparato público y muchas áreas que el sector privado pueda administrar de manera eficiente la administrará y otras áreas donde no está participando el sector público o iremos a participar del sector público para llevarle calidad de vida a la gente nosotros vamos a eficientizar el sector la administración pública como nunca antes en nuestro país se nos queda un tema usted a mediados de la semana pasada presentó su plan de transporte que básicamente incluye carga y pasajeros con mucho énfasis en el transporte en la urbe más grande del país que es el Gran Santo Domingo pero también incluye el transporte interurbano y la carga rápidamente usted podría explicarnos cómo se va a lograr esa integración mire yo voy a dar una introducción y quiero después que termine Elizandro que ha trabajado mucho en ese aspecto del transporte lo primero es que nosotros nos gusta decir de dónde vamos a sacar los recursos cuando hacemos una propuesta porque es muy fácil Adriano prometer yo prometo esto prometo aquello voy a hacer y de dónde van a sacar los recursos la gran parte de los recursos van a ser de una alianza público-privada cuando planteamos esos monobiel unificados también con el sistema que hay ahora de metro de teleférico y vamos a incluir y hemos hablado ya con todos los sindicatos también porque vamos a hacer es un fideicomiso en esa fe entonces van a ser gran parte alianza público-privada y yo quiero que por favor Elizandro nos explique porque es un gran programa que va a transformar el transporte en nuestro país básicamente lo más importante del programa es que ha sido concebido por la participación de todos los jugadores actuales del sistema o sea no excluye a las personas que hoy están participando obviamente en un sistema ineficiente desorganizado irresponsablemente tratado por las autoridades nosotros incorporando esos sectores y el capital privado vamos a tener un programa masivo de transporte masivo eficiente que iniciará con Santo Domingo y Santiago pero también vamos a tener transporte interurbano de carga pasajeros y turísticos todo eso integrado dentro de un plan de movilidad porque no podemos tratar el tema transporte sin pensar en otros aspectos que son quizás lo más importante para la solución la descentralización por ejemplo de muchas cosas que se tienen que resolver en el distrito y en el polígono central para ayudar a desconexionar el transporte pero nuestro objetivo finalmente será el dominicano que hoy la familia dominicana gasta promedio alrededor del 20% de sus ingresos en transporte entre el 17% y el 20% nuestro objetivo es en una primera etapa llevarlo al 10% y después a nivel de los entidades internacionales de 5% o 6% eso va a representar un aumento real de salario para la familia dominicana eso tomará tiempo la primera etapa va a ser la creación de los fideicomisos donde van a tener participación los sindicalistas actuales porque una de las cosas que nosotros entendemos es que ellos tienen que ser parte de la solución si no nos incorporamos y en ese proceso estamos estamos trabajando con ellos en la comisión de transporte del gabinete hay sindicalistas y los que no están físicamente participando lo están haciendo indirectamente porque le hemos dado el espacio ahora lo que yo quiero que quede en la mente de todo es que el dominicano va a tener un transporte seguro eficiente higiénico y nuestro objetivo es que le cueste la amistad a la familia dominicana de lo que le está costando hoy muy bien don Abel don Luis vemos que su salud ha evolucionado bien como han dicho sus médicos y se le ve tiene previsto usted para final de la campaña el último tramo los últimos 4 o 5 días alguna reintegración o como participar en ese cierre de la campaña de su partido bueno yo desde aquí estoy en comunicación constante con el país con casi todo el país de manera virtual pero yo ya mañana pasado nos va a decir el médico que nos va a hacer la prueba y dependiendo de nuestra situación pues nos dirá ya que podemos hacer si podemos ya estar activos en el nuevo en la calle ya de toda manera yo no soy ya un paciente yo no contagio porque ya dice seguro médico ya en esta etapa ya no hay contagio pero de todas maneras tenemos que tomar las medidas todas las medidas más extremas de lugar y creo que de mañana martes a miércoles pues nosotros ya los médicos van a decidir lo que podemos hacer pero me siento bien siempre hay algunos vecinos pero tengo apetitos no tengo fiebre o sea vamos bien vamos bien te puedo decir que estoy casi normal muy bien un tema que en otras campañas siempre ocupa muchos titulares pero que en esta ninguno de los partidos ha sacado quizá por el tema de la pandemia se lo ha llevado todo es el tema de nuestras relaciones con Haití ¿cómo las plantean un gobierno suyo? bueno mira es que yo creo que aquí no hay una verdadera política de relaciones exteriores no solamente con Haití sino en relación con otros países también o sea ¿cuál es nuestra política de relaciones exteriores con Estados Unidos? real hay una política tenemos nosotros todos los departamentos estudiando las situaciones de Estados Unidos ¿cómo debemos nosotros reaccionar? ¿cómo podemos aprovechar circunstancias y coyunturas? yo no lo creo tenemos nosotros un verdadero departamento haciendo investigaciones en Haití conociendo las situaciones en Haití y menciona Estados Unidos por la importancia que tiene Estados Unidos y Haití por la importancia que tiene con nosotros no solamente que es el único país con el cual tenemos fronteras sino también nuestro segundo socio comercial de exportación entonces nosotros vamos a tener un verdadero ministerio de relaciones exteriores estudiando las relaciones las situaciones las oportunidades que tenemos con los diferentes países en el caso de Haití nosotros debemos de duplicar los esfuerzos tener mucho mayor información mucho mayor inteligencia de lo que está pasando en Haití de proyectar cualquier situación que tenemos en Haití de colaborar con las autoridades haitianas para que sean ellas en la primera la el primer etapa el 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 vamos a decir la el primer bloqueo de los inmigrantes con ellos ellos deben de ser los primeros que detengan a los inmigrantes en unos acuerdos que tenemos que hacer nosotros de seguridad nada de eso nada de eso hay no hay ningún tipo de relación con que podamos decir que aumenta la seguridad nuestra con Haití nosotros vamos a tener una relación inteligente con Haití vamos a promover su desarrollo con los organismos internacionales pero al mismo tiempo que sea una relación donde ellos tienen también que cargar con las responsabilidades de nuestra seguridad aún sea con la ayuda nuestra pero que carguen ellos en su territorio con con la seguridad especialmente con lo que tiene que ver con la invidación una crítica recurrente del partido de gobierno contra la oposición es que la oposición en el caso suyo y de su partido no tienen experiencia de gobierno y que en medio de una crisis usando una frase vieja no se debe cambiar el caballo al cruzar el río y uno de los temas que se manejan de soslayo es el tema de la estabilidad macroeconómica de que ellos han sabido mantenerla el gobierno ha sabido mantenerla y que esa situación podría estar en peligro en manos entre comillas de un equipo inexperto ¿qué usted responde? Mira ese siempre esa es siempre una opinión recurrente lo que yo no tengo experiencia es en la forma de hacer negocios en el gobierno en eso yo no tengo experiencia yo no tengo experiencia en hacer complicidades como las que se han hecho en hacer un manejo tan poco profesional que mientras todos los países ya están pasando a una tercera fase nosotros no tenemos que mantenernos en una segunda fase deteniendo la normalización de las actividades y manteniendo un alto nivel de desempleo como es el caso actual nunca antes Adriano nunca antes un proyecto político se había preparado tanto como nos hemos preparado nosotros y aquí tenemos podemos ver parte la principal de nuestro equipo económico y todos son personas de una gran experiencia en cada una de sus áreas y nosotros tenemos un compromiso con la estabilidad de la tasa de cambio que ellos han permitido que se desplace de manera sin control de manera inexplicable nosotros tenemos toda la capacidad para mantener esa estabilidad y más aún tenemos la confianza de los organismos internacionales y hoy por hoy yo te aseguro que tanto quien te dirige la palabra como candidato como nuestro equipo tiene mucho más confianza en el sector el sector empresarial tiene mucho más confianza en nosotros que con nuestro contraparte que no no quiero tener ninguna opinión en ese sentido y aquí todo ese equipo económico desde Miguel que fue director del PNUD para para el Caribe que fue una gran experiencia aportamos del sector privado con Lisandro que fue una gran experiencia administrativa y presidente del CONEP de la IRD Alejandro quizá la persona que más conoce los aspectos financieros y de vaca Jorge un experto en la parte fiscal y consultor de la gran mayoría de las empresas y Pedro Silverio que tiene una gran experiencia de reasesor del Ministerio de Finanzas ahora del Ministerio de Hacienda como durante ocho años gerente del Banco Central pero aparte de eso tenemos los mejores médicos del país en términos para atender la pandemia tenemos el mejor sector agropecuario del país también tenemos los mejores técnicos en turismo ahí tenemos a Joel Santos como presidente de Azonadores y 12 presidentes más también de Azonadores y toda nuestra experiencia en turismo en el sector educación tenemos los mejores técnicos de educación probados del país o sea nunca antes se había unido un grupo con la capacidad que tenemos nosotros de gobernar pero no solamente con la capacidad sino que al crear ese gabinete presidencial para saber qué vas a hacer desde el primer día qué vamos a hacer nosotros desde el primer día en ninguna mano se estará el mejor el país que en nuestras manos van a ser manos honestas transparentes confiables con capacidad y además tenemos la confianza de los organismos internacionales que saben que vamos a actuar con transparencia y que tenemos el personal con la capacidad necesaria para hacer los cambios que urgente necesita la República Dominicana el país va a estar en las mejores manos se nos fue el tiempo yo quisiera pedirle que usted hiciera una exhortación final a los votantes para que acudan el día 5 de julio a votar en las elecciones nacionales muchas gracias Adriano muchas gracias Inés muchas gracias Abel gracias al equipo que nos acompaña quiero decirle al país el día 5 de julio tienen que ir a votar tienen que ir a votar por la salud del país no solo por la pandemia tienen que ir a votar por la salud de la República Dominicana para eliminar la inmunidad y la corrupción y que ese dinero que se va en corrupción o que se va en dispendio nosotros poder utilizarlo para solucionar los graves problemas que tiene nuestro sistema de salud para solucionarlo para tener policías bien pagados que le vamos a pagar un mínimo de 500 dólares que es equivalente en pesos dominicanos con una transformación que vamos a hacer de la policía donde lo vamos a utilizar para hacer las infraestructuras necesarias para nosotros aumentar la producción agropecuaria para mejorar el transporte que confíe en esta nueva generación que va a ir al gobierno con una gran pasión con un gran sentido patriótico con un deseo de hacer los cambios que nuestro país requiere que vaya a votar que vaya a votar por sus hijos que vaya a votar por sus nietos que vaya a votar por sus padres por sus vecinos que vaya a votar por su país nunca antes nunca antes dos ofertas tan diferentes se presentaban al país una que cree que el gobierno es para ir a servirse y hacer negocio y la otra nosotros que creemos que es que el país hay que ir a servir a servir a servir con honestidad con eficiencia y sobre todo con mucho patriotismo y con mucho sentido de nación que Dios lo bendiga y muchas gracias a Diario Libre y a gracias a todos pues muchísimas gracias a don Luis Sabinader y su equipo y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este Diálogo Libre sin más preámbulos tengan todos muy buen día y hasta un próximo Diálogo Libre muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos